Hoy a partir de las 16 horas se llevarán adelante actividades en contra de la repostulación del presidente Evo Morales. Activistas van a llevar adelante el denominado motorazo y también formarán una cadena humana. Todo se encuentra listo para las movilizaciones esta tarde. El presidente del comité por Santa Cruz ratificó de que son dos las actividades. La primera es un motorazo. Queremos hacer la invitación pública a todo el pueblo en general, a todo aquel que tenga un vehículo de transporte, que sea motor, sea así una moto, un micro, un camión, un tractor, no necesariamente que tenga un vehículo 4x4. La iniciativa la hemos hecho los 4x4, a los cuales se han sumado 59 clubes en total, de los cuales hay club de Volkswagen, de Buggy, de Cuadra, de 4x4, de Motocross, de Ninjas, de una infinidad de clubes que se han unido a esta lucha, a esta gran caravana, a este gran motorazo que es inédito por primera vez. La segunda forma de protesta se llevará hacia adelante a partir de las 7 de la noche en el Cristo Redentor. Allí van a encender varias peas. Los invitamos a todos a que su luz sea una luz de esperanza para Bolivia. Nuestro concepto es una noche de luz. Les pedimos que todos, con su familia, con sus amigos, sus vecinos, sus hijos, se aproximen al segundo niño más cercano, ya sea a su casa o a su trabajo, con una té en mano, una vela, una linterna, un encendedor, lo que significa el concepto de luz para poder llevar una luz para Bolivia, como les decía al comienzo. Tú eres ese eslabón que falta para formar la cadena humana más grande de Bolivia. El presidente del Comité Cívico pidió a las autoridades policiales garantías para evitar que algunos grupos intenten evitar este tipo de protestas. Pedirle al comandante departamental como al Ministerio Público que ellos intervengan frente a la amenaza de algunos ciudadanos. Pero como somos un pueblo pacífico, nosotros vamos a salir a la calle. No tenemos temor, no tenemos ningún miedo. Bueno, y si alguien viene a querer hacer algún disturio, para eso están las autoridades llamadas por él. Los movimientos sociales, por su lado, minimizaron la movilización y aseguran de que no van a evitar que éstas se den. Y más bien consideraron de que no tendrá apoyo de la ciudadanía. No señas.